¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir la autoridad. ¿Qué tal? Así es, hoy jueves con mucho ánimo. Sí es que tú estás muy entusiasmado. Entonces, como siempre, siendo jueves, hay intentos de lluvia, pero sobre todo mucho calor. Quiero aprovechar este instante, con la brevedad de ello, para seguir expresando nuestra solidaridad con Berge Castillo, todo lo que ha pasado con la muerte de su padre. Y obviamente es difícil, sobre todo ella en su condición de mujer, y la identificación que siempre ha manifestado, el amor al cuidado de su salud, y de todo lo que tenía que ver con esas historias que se tienen de padre e hijo. Bueno, pues un gran abrazo, y sobre todo pasa su alma, y a entender la realidad. Todos tenemos que despedirnos. Mira, Leo, hoy yo revisando, no tiene caso en la cultura lógica. No, arranco entonces. Estamos próximos del 29 de junio, día del natalicio de don Pedro Enrique Jureño. Ok, pues mire, yo hoy revisando los periódicos como es natural. Me impactó algo. Y es que hay varias informaciones que expresan claramente cómo hay una baja en la calidad de los servicios que el Estado dominicano está dando a los dominicanos. Un ejemplo. Se cae un panel de luz, le cae un panel de luz a una mujer en la extensión del metro. Y todo el mundo recuerda que hay problemas con el ascensor, que hace, que se fue la luz, que chocaron, que chocó el metro. O sea, que penetre el agua, un desastre. Eso ha estado mal administrado. Mira otro. Reaparecen los buscones en los alrededores de las oficinas públicas. Resurgen como el ave fénix luego del proceso electoral. Ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo sabe que en la época de Balaguer, ir a una oficina pública, eso era una barbaridad. Era un chiquero. Era una búsqueda. Yo recuerdo cuando saqué mi licencia, mi cédula, yo tuve que gastar 15 mil pesos. Yo indexo esos 15 mil pesos ahora, con el asunto de la inflación, y yo pagué como 80 mil pesos para que me dieran mi licencia, mi cédula, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque fui, y fui 1.500 veces y no me la daban, me desesperaron. Tuve que dan dinero, un buscón, y ahí es de seguro que se le buscaron todo el que estaba ahí. Bueno, pues a partir del 96 empieza un proceso de modernización de las instituciones públicas. Pero en el periodo 2004, 2004, reaparecieron los buscones. Y luego volvió el PLD y desaparecieron los buscones. Ahora de repente hay buscones de nuevo. Ineficiencia en el servicio público. A la gente que no le queda de otra, que bueno, déjame dar los cuartos del buscón, porque si no, no me va a aparecer. Falla en el servicio público. Mira otro. Pero yo te puedo decir, en el caso de pasaportes, conozco una familia que pretendían que una niña fuera en su condición de menor de edad, a lo que es solicitar su visa, y perdí esa oportunidad porque del 20 de diciembre, entrega, y luego entonces la cita que le ponen ahora ya es mayor de edad. Mira este. Gobierno invertirá más de mil millones de pesos en medicamentos para hospitales y farmacia del pueblo a través de Promesecal. Bueno, parece una buena información, pero es porque no hay medicamento. Es que no hay medicamento. Es que tú vas y buscas una pirina y no encuentras en las farmacias populares un servicio que se había resuelto. Y él lo da como si fuera una gran noticia. Una gran noticia. No, es que supuestamente van a comprar los medicamentos que faltan, pero antes no faltaban. Di que para la atención. Entonces, todo eso estaba ahí. Y se está despidiendo. Barato, hasta regalado. Y se está despidiendo porque él quiere ir para aduanas. Ajá. Sí. ¿Ese es el premio que le van a dar? Quiere él, quiere. Él quiere. Así es duro. Mira otro. Casi 600 muertos en accidentes de tránsito. Eso evidentemente que no es una factura de este gobierno. Esa es la principal pandemia que tiene la República Dominicana. Más que el COVID, más que todo. Aquí mueren más personas por accidentes de tránsito que por cualquier otra enfermedad. Incluso, más que por muchas enfermedades juntas. Ahora, uno no percibe que se está haciendo absolutamente nada para mejorar el tránsito. Por demás, hay una persona que tiene dos cargos. Es del 911 y por demás. El 911 es un fracaso también. Obvio, obvio. Obvio, obvio. Y mire que ese servicio uno lo usaba antes y era eficiente y rápido. Ahora hay que tener problemas porque cuando viene a ver no aparece. Entonces, finalizo con otra noticia que yo dije, pero, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero es el mediodía y es hora de la almuerza y qué es lo que pasa. Todas las noticias que te has hecho mal. El BID pide, aboga por una reducción de las pérdidas eléctricas. Y ahí, esa señora que es la representante del BID en la República Dominicana destaca que, bueno, para que nos colasen la economía y la finanza pública es necesario que en el marco de todas estas reformas se verifique que se va a hacer con el tema eléctrico y destaca. Pero ella estaba aquí en el país. No, ella está aquí. Ella era representante del BID. Pero ella no ha visto todo lo que ha pasado. No, pero claro. Lo que pasa es que ahora la están buscando, entrevistándola por el tema de reformas. ¿Y qué pasa? Ella destaca que en el 19 las pérdidas representaban un 29%. Y ahora representan un 40%. Lo que ha implicado 1.500 millones de dólares anuales durante tres años. Pero implica eso en pesos. Cuando tú multiplicas eso por cuatro, eso te da como 5.500 millones de dólares que se han tirado el chafacón. Entonces, no cabe la menor duda de que el presidente de la República tiene que remeñar la mata en agosto. Porque esas debilidades o esa caída de los servicios públicos es consecuencia de una mala gestión de sus funcionarios. ¿O no? Y han tenido que esperar los cuatro años para saber lo que se ha estado haciendo mal. Porque es el problema del presidente. Nos vamos por caminos equivocados hasta que él piense. Miren el caso del medio ambiente. Y por ahí está el tema también. ¿Tú sabes qué vi yo hoy? Otro servicio que está fallando es el de acceso a la información pública. Que el propio presidente se quejó el lunes y advirtió que todos los funcionarios tienen que colgar las informaciones para que todo el que quiera cesar. Antes, los periodistas cuando querían hacer una investigación iban a ella. Ya salieron de industria y comercio de varias estaciones de combustible que ni autorizaron la revisión. Bueno. Tuvieron que hacerlo. Pero hoy, justamente ahora por la mañana, ahora de aquí la programación de la 107, revelan que en Moca hay un río que está corriendo el agua con color rojo. Y se pregunta un líder comunitario. Ese medio ambiente. ¿Cómo es posible que el medio ambiente no tenga ninguna explicación? El medio ambiente es, yo no sé si es de, porque para mí el funcionario más malo es el de Gimina, compitiendo como es de agricultura. Pero al medio ambiente, yo creo que le pasó. Le pasó así en el poco tiempo que tiene ahí. Pero vamos a ver una historia de Trajano Vidal Pontantini que entiende que los funcionarios tienen que ayudar al presidente y poner sus cargos a disposición. El próximo 16 de agosto, el presidente Luis Abinader acude al Congreso Nacional para iniciar su segundo mandato. Pero desde ya hay funcionarios cabildeando para quedarse cuatro años más. El presidente del colegio de abogados, Trajano Vidal Pontantini, no está de acuerdo con la continuación de funcionarios. Tradicionalmente, aquí no lo vemos nunca, pero en otros países lo que hacen los funcionarios es que ponen a disposición todos sus cargos del presidente de la República a los fines de que éste pueda generar los necesarios cambios, no solo los compromisos, sino el relanzamiento del gobierno. Dijo que el venidero gobierno no tendrá la tregua de 100 días que generalmente se da a nuevas administraciones. ¿De qué 100 días vamos a hablar? No hay 100 días, no hay una tregua, sino que es la continuidad. Es un proceso de reelección, es la expresión que tuvo en las urnas el cuerpo electoral con más del 50%, casi un 60%, reelejir al presidente constitucional Luis Abinader y como tal, no me parece que estemos hablando de novedades. Vidal Pontantini de otro lado dijo que hay que sacar al Ministerio Público del Consejo de la Magistratura y que el colegio de abogados debe estar presente en esa instancia. Nino Germán Pérez hace de media noticias. Bueno, mira, aquí hay un listado, que puede ser que sea de esos listados que se inventan. Pero yo lo voy a leer para ver si tú estás de acuerdo. Yo te lo envié para que tú lo veas también y opines. A ver si tú estás de acuerdo con los supuestos cambios que se van a hacer. Mira, por ejemplo. O sea, Ignacio Paliza para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se dice que es el que él quiere. Es el que él quiere. ¿Te gusta ese? No. Él no tiene vocación para eso. Pero si él lo quiere, pues tiene vocación. Ah, bueno, pero que no me agrada. Tú puedes decirme que quizás no tienda la formación. Pero que no me agrada. ¿Entiende? Él no tiene proyección en eso. Samuel Pereira, al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es un hombre del presidente. Bueno, no cabe duda que ha hecho un gran trabajo en el banco de reserva, donde quiera que lo ponga. Y es un hombre del presidente. Lo va sirviendo donde quiera que lo ponga. De línea de ascensión. ¿Ministro de la Presidencia? No debiera ser, pero es un hombre del presidente. De línea no pinta eso, pero es un hombre del presidente. Wellington Arnaud, ministro de la Vivienda. Sí, porque Bonilla se ha quemado bastante. Que no es solo él. Se le atribuye a él, porque nosotros nos equivocamos. Porque esos 2.500 millones de pesos que le asignó él a la esposa Bonetti, después de estar inculpada en el caso Medusa, no es verdad que ella es devolviendo 84 millones al Ministerio Público. Es para que siga. Pero no es verdad que eso es de que un simple ministro. Eso es el... Los grupos económicos repartiendo. Ahí está la voluntad del presidente. Pero a Wellington Arnaud, que hubo que hacerle un decreto para que tú... Para que pudiese estar... Ha salido bien. ...en la casa. Lo ha hecho bien. Sí. Pero él tampoco tiene el perfil para estar en el Ministerio de Vivienda. ¿Y no es ingeniero? No, él es abogado. Ah. Con maestría en ciencias políticas. Van a llevar un abogado a Hacienda. Fuimos compañeros de estudio él y yo. En ciencias políticas. Van a llevar un abogado a Hacienda. Bueno. Fernando Paniagua, yo no lo contigo. Un dato. Un dato. Uno de los que tiene las estructuras más completas para aspirar al presidente, que es de los presidenciales, es Wellington Arnaud, a nivel de los pueblos. Sin mucho ruido. Fernando Paniagua, no lo conozco. ¿A qué va eso? Para el Ministerio de las Públicas. No lo conozco. Hay cuarto. ¿Tú lo conoces? No, pero hay dinero. Si lo menciono, para eso hay dinero. Alejandro Fernández W. está en la superintendencia de banco y vía al Banco de Reservas. ¿Tiene el perfil, él sabe decirlo? No, no lo tiene. El perfil político quizá le falta. Bueno, pero ahí, mientras menos perfil político haya, mejor. Y Pereira, que es lo que he estado haciendo. Bueno, pero lo que te quiero decir es que tú vas a administrar una institución que se administra como una entidad privada. Entonces, que si él tiene el perfil presidencial, perfecto. Como lo ha hecho en la superintendencia de banco, sin perfil político. No, porque ahí él no tiene tanto. No, en los dos, en los dos los mejores, mientras tú estés, si tú estás en el banco de Reservas, o estás en la superintendencia de banco, o estás en el banco central, o estás en la superintendencia de seguro, o en la superintendencia de valores. Lo mejor es que tú tengas un perfil no político, o que estés alejado de la política. Pero este duró cuatro años, metido en la política ampliamente. Bueno, pero lo hizo bien como quiera. Bien. Guido Gómez Mazara, ministro de Interior y Policía. Pero hay que verlo dando golpes. Yo te voy a decir una cosa. Por supuesto, esa es una institución importante, lo que habla menos duda. Creo que tiene capacidades para hacer un buen trabajo. Ahora bien, una persona que quiere ser candidato a la presidencia, recuérdate que de todos los candidatos que adversaron al presidente de la república, él fue el que quedó en el parado, y que luego le dieron una zona y ganó, hizo su trabajo. Entonces, ahora mismo arrancando, uno diría, bueno, arrancando el que está mejor posicionado para ser candidato, es Guido. Ahora, el Ministerio de Interior y Policía quema a cualquiera. Porque no es tan fácil crear un programa de combate a la delincuencia. Ha sido difícil. Ahora. Bueno, pero lo malo es estar fuera de la nómina. Bueno. Que él al final le fue bien. Él nunca quería estar en la nómina. Ay, que no quería. Fegito Suburbí, director ejecutivo de INAPA. ¿Pero él que está? No, él está en la casa. Ah, ok. Ok. Carlos Antonio Onofre, ministro de Defensa. No lo conozco. Tiene muy buena fama, aunque se dice que el pueblito está tratando de lograr que le dejen dos años más morfa. Ok. Ha habido una cancelación hoy de un incumbente de la Fuerza Aérea. Ok. Entonces, dice aquí, Francisco Torres, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Bueno, yo me parece que ese es el que está en el ministerio de... No, no. En la superintendencia de Banco. De Valores. Creo que es él. Estoy seguro. Pero es un economista el que está ahí y parece que es bien preparado. Pero no lo conozco. Farid de Raful. ¿Dónde? Ministra de Trabajo. Ay, la pobre. No le deseo buena suerte, entonces. Pero es un buen ministerio. ¿Qué va? ¿Qué? Ahí lo que es el problema. Pero... Ah, pero... Pero todo lo que funciona lo que es el problema, que hay que enfrentarlo. No, ella quería relaciones exteriores. Que ahí sí hay dólares. Digo, recuérdate que esto puede ser un libero, puede ser que... No, 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 esa es la línea que hay. Esa es la línea. O sea, hasta ahora, lo que se ha proyectado, aparte del pulso y el lapicero del presidente. Víctor Víctor Víctor, no, Ito, para el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, él ha hecho un buen trabajo en... En el Ministerio de... Industria y Comercio. Y ahora va para Mena. Para Mena. Podría ser. Porque es lo que ha bregado mucho con tabaco y con cosas. Atiende rápidamente que ya... Carly nos dijo que tenemos que ir a la pausa. Rápidamente, dice aquí, voy a llegar hasta aquí. Y el ministro de Industria y Comercio... No lo veo aquí. Dicen que es el ministro de Agricultura. ¿Qué va por ahí? ¿Para dónde? Anda el carajo. Se odió la vaina. Bueno, aquí dice, último, último. Radamés Ríosuna, vuelve para Inés Frey. Ay, no. Rafael Santobadía, me gusta este. Ministro de Educación. Ahí sí. ¿Te gusta, verdad? Sí, sí, sí. Eso es bueno. Y yo sí lo conozco. Creo que puede ser un gran trabajo. Roberto Salcedo, Robertico. Aunque te voy a decir... Para Intran. ¿Cómo? ¿Para dónde? Para Intran. Anda el diablo. ¿Y entonces Ramón Abulquerque? Ramón Abulquerque para Indotel. Pero sí debieran ponerlo ahí. No, pero no te creas que tú pongas Ramón Abulquerque. Están preparados. ¿No te acuerdas que él falsificó una ley? La de comunicaciones. ¿No te acuerdas? Gracias.